Música Soy Miguel Ángel Varela, jefe de cooperación de la Delegación de la Unión Europea en El Salvador. Atendiendo a la amable invitación de la Universidad Gerardo Barrios, teníamos un gran interés en conocer las instalaciones de este campus, en particular conocer detalles sobre el proyecto SmartNurs, que es un proyecto modelo en su campo en el que trabajan conjuntamente distintas universidades de la Unión Europea, de México y de El Salvador, en un campo que es una prioridad para la Unión Europea, como es la transición digital, la provisión de servicios médicos usando las tecnologías de la comunicación y la información, ayudando a luchar contra la desigualdad, favoreciendo la mejoría y el tratamiento de enfermos que no tienen un acceso fácil a los servicios personalizados. Y es un poco explorar también las necesidades de la Universidad, los proyectos futuros y transmitirles lo que la Unión Europea tiene como proyecto para los próximos siete años en cuanto a actividades de cooperación, su oferta, nuestra oferta de cooperación en el país, con los distintos actores, tanto gobierno, academia, sector privado o sociedad civil, y los sectores en los que pensamos que podemos aportar una cooperación eficaz y eficiente. Nunca había estado en una escuela de enfermería, aunque sí he trabajado en hospitales durante cinco años, pero me parece fantástico, me parecen unas instalaciones perfectamente adecuadas para formar a los futuros enfermeros y enfermeras. Y bueno, aparte de que el emplazamiento es estupendo, que no hace falta calefacción, porque hace bastante calor, pero sí, sorprendido muy gratamente. Conversamos temas muy importantes, principalmente sobre el proyecto que la Universidad Gerardo Barrio desarrolla relacionado a enfermería digital. Es un proyecto de tres años, es un proyecto muy importante, vamos a desarrollar muy, muy interesantes cosas dentro de lo que es la currícula de enfermería, la formación, capacitación. Así que vamos por buen camino y vamos a continuar desarrollando otros proyectos junto con ellos. Visitaron la universidad, les encantó el UGB Verde, se les encantó mucho a Miguel Varela, está muy contento de la visita y vamos a seguir desarrollando junto a la Unión Europea muchos proyectos en beneficio de los estudiantes, de los profesores y del personal de gestión de la universidad.